¡Hola amigos! Esto es Jodio Master, su canal de Pokémon Master y estamos acá en el canal para echarle un vistazo a los nuevos personajes que estarán llegando en esta actualización de enero. Pero bueno, falta bastante tiempo para eso, así que bueno, lo que vamos a estar haciendo es un primer vistazo a ver qué tal van a ser por lo menos los limitados. Ojo, usualmente acá suelo mostrar, son los personajes limitados, no vemos su tablero, no vemos nada de eso, porque de verdad que para el momento en el que vayan a llegar voy a hacer un video más completo de cada uno de ellos, viendo sus tableros, qué habilidad fortuita le podemos colocar, qué personajes puedes acompañar y todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a simplemente echarle un vistazo por encima a ver qué tal. Para eso vamos a estar utilizando las super mega infográficas que están desde la mañanita, que están desde la mañanita por ahí en las redes sociales. Ya probablemente hayas visto esas imágenes hace muchas horas, pero muchísimas horas, porque las hice bastante antes de grabar el video. Así que las publiqué todas esas cositas. Si no las habías visto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales ni en las comunidades, porque ahí están publicadas esas cositas hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así que estén atentos, ¿no? Ok. Vamos a pasar por acá porque tenemos la primera imagen, que es con el pluvio de temporada. Ya saben, personajes limitados que vamos a tener este mes van a ser Pluvio, Débora, los dos de temporada. Vamos a tener también a Enigma y también a Grusha. Así que estén atentos, porque esos son los cuatro personajes que vamos a estar mencionando acá. Vamos a tener extra a un Raichu, que va a ser de punto, perdón, del salón de entrenadores. Y vamos a tener un personaje extra gratuito en un evento, en el evento de verano. Así que estén atentos, una chica kimono, ¿no? Vamos a ver. Comencemos viendo a Blaze Fallon, ojazo. Este personaje va a tener sus movimientos Dynamax también. Y, como les digo, vamos a verlo bastante por encima. No quiero ahondar demasiado, simplemente a rasgos bastante superficiales. ¿Qué es lo que va a estar haciendo este personaje o con qué lo vamos a conseguir? Así sea, a una sola repetición, ¿no? Ok. Tenemos un personaje que, por lo menos estadísticamente hablando, no está tan mal. Sobre todo tomando en cuenta que él se va a enfocar un poco en ser medio ofensivón, ¿no? O sea, realmente el personaje va a tener, más bien es una, digamos, faceta más ofensiva que otra cosa. Ojo, sin ver el tablero. Ahora en el tablero ya la cosa estaría cambiando. Pero, tenemos 374 de ataque especial, las defensas están más normalitas, el personaje de entorno. Así que ya saben, cuando haga el movimiento compi, estaría colgando el clima soleado. Así que lo pueden aprovechar. Porque, aparte, ese clima va a estar, digamos, expandido. Entonces, por ese lado, excelente. El rol secundario va a ser de atacante especial. Se van a dar cuenta de que el personaje va a poder pegar bastante bien. Que, al final de cuentas, si le dan su función, va a poder funcionar como atacante. Tenemos, en el primer movimiento, vamos a acercarlo aquí, bola sombra. Bueno, para poder cubrir un poco por el tipo fantasma. Tenemos, en el segundo movimiento, el análisis de Hohen. Es un movimiento que podemos utilizar dos veces. Que consume dos barritas, un movimiento de estado. Y recuerden que, esto básicamente es la versión especial de la pasiva de Tesella de Rizzo. Pero, en este caso, va a ser con Hohen. Básicamente, lo que va a hacer es que aumenta el siguiente especial aumentado de los compi aliados. Aparte, aplica el círculo de Hohen. En ese círculo de Hohen, recuerden que lo que hace, básicamente, es potenciar los movimientos y movimientos compi especiales. Dependiendo de cuántos personajes de Hohen haya. Y también va a tener, por ahí, su mitigación. Así que, bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que es, básicamente, lo mismo. Solo que por especial. Tendría, obviamente, beneficio todo personaje que sea de Hohen. Que pegue, por especial, en general. Como pudiera ser, qué sé yo, un Kyogron. Que, claro, no estaría beneficiado. Porque este personaje coloca la lluvia, por así decirlo. Perdón, coloca el sol. Entonces, tendrías que buscarle, como quien dice por ahí, el personaje que le vaya a echar la mano. Bueno, indiferentemente, ya saben que este, base, base, también va a contar a sí mismo como Hohen. Entonces, sí va a potenciar a cualquier otro compi que esté por ahí. Que también pegue por especial, en general. Ahora, movimiento síncrono. Y acá está el detallazo. Cabeza sorpresa de llamas extrañas. Se activa cuando el usuario usa algún movimiento alguna vez. Ojazo. Y, aparte, se desactiva cuando nunca. O sea, no se puede desactivar. Entonces, aumenta el efecto siguiente especial aumentado del usuario de 0 a 10 niveles al azar. Básicamente, te dice, cuanto más alto sea el nivel del efecto que aumentara, más va a ser las probabilidades de que este se active. Tengo que decirles que creo que vi por ahí que tenía 0.1% o algo así de probabilidades de que te salga el contador a 10. Es una locura. O sea, de hecho, yo diría que todavía teniendo 0 es SAP. No, porque de verdad que tú puedes llegar, pegar y te sale 0. O te puede salir 2, o te puede salir 7, o te puede salir 10. Pero tampoco hay tanta probabilidad. Ahora, lo que sí es verdad es que un movimiento que pega en área es tipo fuego y que tiene 200 de potencia base. Así que el daño va a ser bastante, bastante interesante. Lo puedes utilizar cuantas veces te dé la gana porque básicamente tienes que su condición es que utilices algún movimiento y no se puede desactivar. El movimiento entrenador se llama pasen y vean. Básicamente, como la mayoría de entornos, el movimiento entrenador siempre se lo puedes dar como objetivo a un aliado. En este caso, pudiéramos darnoslo a nosotros mismos, pero básicamente lo que hace es aumentar el ataque especial de la aliada en 4 niveles y aparte aumenta la probabilidad de aceptar golpes críticos del usuario en 3 niveles. Así que, por ese lado está bien. Ahora, rayo fuego de ardiente elegancia. El movimiento compi. Ya saben que si le dan el 6 estrellas X a este personaje, va a estar colocando por ahí su función de entorno, colocando el sol que pueda durar. Y aparte, si le dan el bizcocho, lo que va a hacer es que ataca en área con el movimiento compi. Vamos a bajar acá. Tiene sus pasivas. Malabarismo sorpresa. Ojazo activa uno de varios efectos secundarios al azar tras usar el movimiento compi dynamax del usuario. Esto sí lo voy a dejar más para su análisis porque de verdad que esto sí no lo sé, pero sí sé lo de los otros contadores que tienen probabilidades muy bajitas. Creo que de un contador incluso son como 30% de probabilidad. Así que, de verdad que bueno, la cosita es interesante. Ahora, no quedó siguiente especial aumentado doble más. Dos. Aumenta el siguiente especial aumentado del usuario en dos niveles cuando uno de los movimientos debilita a un rival. Básicamente tienes que derrotar sí o sí con bola sombra o con cabeza sorpresa de llamas extrañas para colocar ese siguiente especial aumentado, que bueno, lo puedes aprovechar. Movimiento compi dynamax furor. Cuando utilices el movimiento compi dynamax se reducirá en dos el contador de movimientos compi del equipo. Por ese lado, bueno, Blade Fallon está más o menos, si nos vamos rapidito a ver. Tiene maxi espectro que puede ayudarlo a bajar la defensa de todos los rivales. Y también tiene maxi ignición que te deja colocar otro sol. Así que te pudiera servir incluso con un sub DPS. Un seteador de sol que es básicamente lo que va a estar haciendo daño. Así que bueno, está bien. De verdad que tampoco es una cosa de morirse, pero es un personaje interesante. Sobre todo, una de las pasivitas que puede ganar, sobre todo la pasiva con los efectos, es lo que tocaría ver. Pero bueno, por ahora, sin tablero y sin nada, está bien, pero ok, normalón, ¿no? Vamos a ver, tenemos a Dampa por acá, a Débora. Este sí es un personaje que me gustaría tener más que todo por el visual, ¿no? Por tener a Débora con ese traje que está tremendo. Tremendo este personaje, tiene un extra como muchos otros, que es al ser apoyo, pues va a tener sus cositas que te pueden llegar a ayudar en cualquier equipo. Pero miren muy bien, tenemos una particularidad de este personaje, diría que es un estreno también, ahora en Año Nuevo. Sus estadísticas, tenemos 706 de salud, 302 de defensa física, 316 de defensa especial, así que por lo menos defensivamente está bastante bien. También, el personaje tiene ciclón, que ya saben, puede retroceder al rival y pega en área. Defensa X múltiple, lo que te ayuda ahí a subir o tener mejor resistencia a ataques físicos. Trago aliento, que puede paralizar al objetivo. Y el movimiento de entrenador, que se llama Tienes mi aprobación. Aumenta el ataque y el ataque especial del bando del aliado en dos niveles. Estamos potenciando ataque y ataque especial. Y aparte subimos el crítico en tres niveles, que es lo malo acá, que nada más estamos subiendo dos de ataque y dos de ataque especial. No sé si en el tablero irá a mejorar esto, pero bueno, recuerden que la mayoría de atacantes, de verdad, de verdad, de verdad, que ahora tienen como subirse por lo menos dos. Por lo menos, incluso hasta tres o cuatro de ataque, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, tampoco es que está tan, 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 tan mal. Sube el crítico al máximo. El movimiento compi, que por cierto no se los acerqué, pero el movimiento compi es rayo dragón del baile del año nuevo. Pero, como cualquier apoyo, pues, hace su movimiento compi, si lo tiene seis estrellas ex, más dos de determinación. Y la función ex que tiene este personaje es el movimiento compi impulsor, bueno, no compi impulsor, sino ese 1.5 de potencia al sabotaje, ¿no? Al movimiento compi, con un sabotaje cualquiera. Entonces, tendría como que ese, llamemos entre comillas, compi impulsor, ese extra de potencia que podemos aplicarle al movimiento compi. No soy tan fan, pero bueno. Orden siguiente sin coste múltiple más nueve. Cuando estemos utilizando algún movimiento de estos de defensa X, tienes mi aprobación o cualquiera de esos, ya estaremos colocando el siguiente sin coste a todo el equipo. Así que te puede ayudar a tener un equipo pesado, por lo menos al inicio del combate. La segunda pasiva dice primer movimiento compi curativo múltiple más dos. Ok. Esto ya está bastante mejor, porque es un personaje que, ok, se va a subir las defensas, lo que sea. Cuando hagas tu primer movimiento compi para ganar más dos de determinación, estarías curando aproximadamente 40% de salud del equipo. Es muchísimo y está bastante, bastante bien. Así que se viene excelente para curar a el equipo, a sacarle un poquito de daño, ¿no? Tenemos la tercera pasiva, macro daño ignora entorno aumentado múltiple. Y aquí es donde les estoy diciendo que está ese detalle, digamos esa pasiva nueva. Porque es que realmente, por lo menos nosotros como compi, no tenemos algo así. Ignora los efectos potenciadores de cambios atmosféricos, campo o zona cuando golpean a un aliado con un movimiento de ataque. Movimiento compi o movimiento compi dynamax. Ojaso que esto está muy, pero muy bien. Este básicamente es un anti-zonas-climas-campo. ¿Por qué? Porque incluso si el rival fuera fuego y tiene el sol, te va a pegar como si no existiera el sol. Si fuera un campo eléctrico y fuera, no sé, un galvanturado y te pega, no te va a estar potenciando, o no se va a estar potenciando con el campo eléctrico. Me parece a mí que nada más por ser waifu y por esa pasiva, está genial. Ahora hay que ver el tablero porque si se fijan muy bien, tampoco es que es una cosa fuera del otro mundo. Por lo menos la defensa, subir el ataque crítico, bueno, son cosas que otros personajes también pueden hacer sin ningún problema, ¿no? Ahora, sigamos por acá. Antes, gente, voy a recordarles nuevamente que tenemos las super mega ofertas de Neva. Y por eso les muestro acá esta oferta de invierno con un 15% de reembolso. Con el código MERYGAMER tendrías en estos días que todavía queda la oportunidad de conseguir algunos de estos juegos, que aparte tienen buen precio, con ese 15% de reembolso. Ese reembolso básicamente te queda en Neva para que tú puedas en una próxima compra utilizarlo y ahorrarte unos churupitos. Así que, bastante, bastante bien. Traten de echar un vistazo, todo depende de la región en la que estés, lo que te pueda llegar a salir acá. Así que vayan, vayan por ahí porque le ayudarían mucho al canal. Este link básicamente te he referido, por lo que si vas por allá a partir de ese link, le estaré diciendo a Neva que vienes de parte de Godi. Y eso lo agradezco un montón. Ahora sí, vamos a volver rápidamente, quitamos esto de acá y pasemos a ver a Belly Ford, que viene siendo un personaje festival que va acompañado por ahí con nuestra amiga Iono o Enigma, como quieran llamarla. Este personaje va a hacer apoyo con su subrol atacante. Este es un poquito más interesante, ¿no? Porque ya por ahí me está, eso sí, llegué a ver alguna pinzada por ahí de alguna cosa en sus tableros. Pero vamos a ver, ¿no? Si nos acercamos acá a ver un poquito en sus estadísticas, bueno, un compi eléctrico. Apoyo, como les dije, el subrol es atacante especial. Tiene un Dagnu, Anómala, que esto puede bajar el ataque especial del objetivo. Viene bien porque al ser un apoyo que pueda sabotear, no está mal. Poción para poder curarse sin ningún problema. También tenemos el movimiento que se llama Electrocañón Brigibrigi, que básicamente es el movimiento sincron de este personaje. Y ojaso que se activa cuando el efecto siguiente especial aumentado del usuario es de nivel 3 o superior. Y se desactiva cuando es de nivel 2 o inferior. Aparte de esto, tiene 30% de probabilidad de retroceder al objetivo. Y aparte, también va a estar por ahí paralizando el objetivo. Otra cosa, que se me olvidaba, bajar la defensa especial del objetivo. Así que tendríamos un personaje que baja ataque especial, defensa especial, puede retroceder y aparte también puede paralizar. Y ojo, que este movimiento tiene 200 de potencia. Personal que tiene 354 de ataque especial, no está tan 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 mal. La defensa no lo había hecho, pero sobre 318 está bastante bastante bien. El movimiento de entrenador que se llama el Hype sube y sube. Aumenta la probabilidad de aceptar golpes críticos del bando del aliado en 3 niveles. Aumenta el efecto siguiente especial aumentado del bando en 2 niveles. Y aplica el efecto aguante a todos los compis aliados. Así que, está bien. Ahora, claro, si ustedes me preguntan viendo este set, lo que le estaría faltando es defensa. Que no sé cómo va en el tablero, ¿no? Ok, vamos a bajar un momentito. La primera pasiva se llama Mandat Ánimos. Aplica el siguiente sin coste al bando del aliado cuando golpean al usuario con un movimiento de ataque. Esto viene muy bien. Le pegan y el siguiente sin coste a todo el equipo. Así que vamos a poder estar utilizando compis pesados. Aumenta el efecto siguiente especial aumentado a todos los compis aliados. Cuando golpean al usuario con un movimiento de ataque. Y ojazo, ¿no? Porque te van a ir pegando, te pueden subir el contador. Y eventualmente activarías el electrocañón brillante. Y y brilli, ¿no? Curiosito, ¿no? Bueno, no lo había... O sí lo había dicho. Que, bueno, como cualquier apoyo. Más dos de determinación si lo llegase es tres ex. Al tener su rol de atacante pegaría en área. Fíjense que, viendo la otra pasiva. Primera orden, ataque especial aumentado a un último de más cuatro. Aumenta el ataque especial de todos los compis aliados en cuatro niveles. La primera vez que el entrenador utiliza un movimiento. En cada combate relajado utiliza el movimiento. El hype sube y sube. Sube más cuatro de ataque especial. Y tiene una inmunidad golpes críticos. Que en este caso pudiéramos aprovechar para utilizar entrada robusta regenerativa. Me parece que está bastante bien para que pueda tener una curación gradual. Es un personaje que, por lo menos fuera de tablero, no tiene para subirse a las defensas. Cosa que prácticamente lo hace un booster. Aunque pueda ser el tanque, ¿no? Pero cuando digo el booster es un personaje que su función como tal es estar ahí y aguantar. Pero va a estar aplicando contador. Que si esto, que si lo otro, ¿no? Así que bueno, por ese lado, curación y todas estas cosas. Por ese lado el bellybolt no se ve tampoco nada mal. Pero vamos a terminar por acá con el Zetitán. O Zetitán, o Zetitán, o Zetitán. O como quieran llamarlo, pero con Grusha. Y vamos a pasar acá para que lo puedan ver más tranquilamente. Este personaje también va a hacer apoyo. Este es el mes donde curiosamente ha habido más apoyos en bastante tiempo. Tipo hielo, debilidad a cero. Tiene las defensas en 313. 726 de salud. Está muy bien. Ya saben, un apoyo. Con su rol de sabotaje particularmente no me gusta. Salvo que cuando vean el tablero. Si veo algo que me llama la atención, que de verdad valga la pena. Creo yo que pasaría un poco los apoyos a sabotaje. Un poco los apoyos a atacantes. Dependiendo de qué puedan hacer, ¿no? Ok, si nos acercamos rápidamente para que puedan ver. Tiene colmillo veneno con 10% de probabilidad de retroceder. 10% de probabilidad de congelar. Directo multiple plus. Te permite colocarle crítico a todo el mundo. Bastante fácilmente. Más 2 cada vez que lo hagas. Y hojaso porque se viene la pasiva a loot hielo. Esto es un movimiento físico con 100 de potencia base. Lo puedes utilizar dos veces. Y fíjense muy bien. Se activa cuando se ha aumentado la defensa del usuario. Eso es algo que vamos a poder hacer. Se desactiva cuando no haya aumentado la defensa del usuario. Ahora, miren muy bien. Es como la loot en general. El usuario asume una posición defensiva. Si se utiliza de nuevo este movimiento, el usuario vuelve a su posición habitual y ataca. Cuando esté en posición defensiva, no puede realizar ninguna otra acción. Si el usuario es atacado, lo que va a hacer es devolver el golpe con el doble de potencia. Así que, hojaso. Hojaso por ahí. A ver, a ver, a ver. Ok. Ok, ok. Estaría faltando lo de que reduce el ataque y el ataque especial del objetivo en 3 niveles. Este me gusta bastante porque hojaso. O se le puede bajar muchísimas características al rival. Movimiento sincron, que bueno, podemos utilizar. Tiene buena potencia. Y sabemos que tiene ese debuff que viene bien, ¿no? El movimiento de entrenador. Te enfriaré los ánimos. Y esto es buenísimo. Esto sí podría gustarle a muchas personas, sobre todo a los que no tengan aclaración. Tenemos, crea una zona hielo. La zona hielo es básicamente lo que hace es potenciar los movimientos hielo. Y aparte aumenta la defensa y defensa especial de todos los aliados en 2 niveles. Y como les decía, que es fácil que se suba la defensa. Por lo que, por ahí, ¿qué era lo que íbamos a estar activando por la defensa? Que ahora, ahora quede loco. Ah, el movimiento alut hélido, exacto. Que cuando subamos la defensa podemos utilizar el movimiento single. Así que tenemos eso por ese lado. El movimiento compi se llama alut del cero absoluto. Aumenta la potencia de movimientos compi en 1.5 si le damos su función. Pero si no, ya saben, lo mismo es siempre. Más 2 de determinación. Y ojaso, porque si bajamos un poco a ver las pasivas. Tenemos peligros de la montaña nevada. Que mitiga el daño de los movimientos de ataque físico. Ojaso de los aliados cuando la zona es zona hielo. Y aumenta la velocidad en la que se llena la barra de movimientos en la zona hielo. Ahí que, básicamente pasivas. Que espero se hayan ahorrado en el tablero para cosas buenas. Efecto, perdón, estados negativos más 2. Aumenta la probabilidad de infligir problemas de estado, retroceso, confusión o ataduras. Como efecto secundario de los movimientos usados por el usuario. Así que, por ahí tenemos una probabilidad de que el colmillo hielo tenga mejores oportunidades de congelar y de retroceder. Así que, estados negativos ahí estaría ayudando, es más que todo, a su movimiento colmillo hielo. Además tenemos un personaje que puede colgar inmunidad características. Que eso tampoco, créanme, está malo. Hay etapas en las que de repente les puede llegar a necesitar un combi que no se vaya a bajar las características. Y les puede venir bastante bien un personaje como este, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiero decirles? Es momento de pasar por acá a echarle una despedida a todo esto. No se olviden, si has visto el video hasta acá, de dejar tu like. No te olvides de dejarme en los comentarios cuál es el personaje que más te ha gustado de este mes. Suscríbete al canal si no te has suscrito porque salió la super mega animación. Por acá redes sociales, Twitter, Facebook y Instagram. Voy a hacer todas ellas abajo en la descripción de este video. Link para entrar a las comunidades, a las guías. Y ojo que tiene la sección de miembros del canal de YouTube donde puedes ayudar muchísimo al canal. Y además de eso, estarías viendo algún contenido adelantado. Tiene un chat exclusivo en Discord. Así que pásense por allá porque está bastante, bastante genial. Muchas gracias a las personas que han visto el video, como les dije, de nuevo acá. Gracias a los miembros del canal de YouTube, suscriptores de Twitch, rigolores del Discord. Si no has visto el video de la actualización, te recomiendo que vayas a echarle un vistazo. Nos vemos en el próximo video. Esto es Vaya Masters, su canal de Pokémon Masters. Y chao, chaito, chau. Chau.